Está a punto de lanzar su línea de lencería y como que no descarta un romance con nuestro queridísimo Renato Rossini. Vamos a escuchar los detalles. Ella es una verdadera tentación al volante. La colita Yanina Luján alimenta nuestra imaginación posando sobre su antiguo auto rojo, en donde confiesa haber pasado innumerables anécdotas de adolescente. Un par de cosas. Vengo a mis hermanos, mi familia, tú sabes. Los amiguitos van y vienen. Los amiguitos de la infancia, que ahora ya están todos casados con hijos. El primer beso también. Mi primer beso. Mi primer beso fue un auto rojo. Un auto rojo. ¿Tienes más de una historia asociada a este tema? Dos o tres. Sabemos que muchos quisieran dar un paseo a su lado por carreteras interminables, pero como ella lo ha mencionado, pocos han tenido esa fortuna. Así que solo nos queda dedicarle el tema El Auto Rojo de los Vilma Palma, Evan Pirus. Llega Vilma Palma este viernes 29 a la discoteca Bosé. No se lo pueden perder a partir de las 10 de la noche. Las entradas están en teletiquet de Juan y Metro. Así que no se lo pueden perder. Es espectacular. Siempre estoy presente con Vilma Palma. Me gusta mucho. No solo nos acelera los latidos del corazón con esa curvilínea figura. Ahora busca provocarnos aún más con una infartante línea de lencería. Lo quiero lanzar junto con la página. O sea, ser dentro del lanzamiento de la página un perfil, algo bonito. Ya lo estoy armando y ya tengo la lencería hecha. Falta terminar de armar otras cositas. ¿Tienes ahora lencería que nos quieres mostrar? Te la muestro en privado. En privado. Bueno, fuera. Bueno, mientas. ¿Estás usando parte de...? Ahorita no tengo nada arriba. ¿No tiene nada arriba? No bajo, en verdad. Me fastidia usar el tema de... Bueno, aquí si no necesita, mujer. Eso comprueba que están en su lugar, todos en su lugar. En su sitio. Sí o no, está en su sitio. ¿Tú qué opinas? Qué bonito. Una vueltita para ver si todo está en su sitio. A ver, está en su sitio. Está en su sitio, sí. Definitivamente está en su sitio. Ahora entendemos por qué su amigo cariñoso Renato Rosín cayó rendido a sus pies. La modelo se animó a revelar qué fue lo que la conquistó del actor y no descartó romance a futuro. Me encanta cómo cocina. Es muy atento. Cocina muy bien. ¿Qué te ha cocinado, por ejemplo? Hizo estofado en la casa, preparé desayuno, me preparó unos traguitos, me ayudaba con los ejercicios. Ah, mira, comparte más de buena afición, ¿no? Él también va al gimnasio. Sí, cocina también, yo también cocino. Le gusta mucho el tema de la cocina, es muy atento. Él es soltero, yo también. Así que, ¿por qué no? Estamos bien, está trabajando allá y acá. Bien. Un beso para él, que está ahí a mi horita, ya regresó. Somos amigos, nos hemos visto antes de la casa, nos conocemos ya un par de años. ¿Ya? Ché. ¿Qué? ¿Hasta? ¿Ya? Hay que ir a entrevistar a la contraparte.